La Magia de la Cumbia No mientas más Ya no fijas que me amas No mientas más Ya no creo en tus palabras No mientas más No caeré más en tus trampas No mientas más Te me vas a la fregada Porque todo tu amor Era mentira Tu casa me propostó La buena vida Mi cartera está Medio vacía Lárgate una vez Salí en mi vida Porque todo tu amor Era mentira Tu casa me propostó La buena vida Mi cartera está Medio vacía Lárgate una vez Salí en mi vida Bedwin Sacari La Magia de la Cumbia No mientas más No mientas más Ya no fijas que me amas No mientas más Ya no creo en tus palabras No mientas más No mientas más No creeré más en tus trampas No mientas más Te me vas a la fregada Porque todo tu amor Era mentira Tu casa me propostó La buena vida Mi cartera está Medio vacía Lárgate una vez Salí en mi vida Porque todo tu amor Era mentira Tu casa me propostó La buena vida Mi cartera está Medio vacía Lárgate una vez Salí en mi vida Tenga Tenga Lárgate una vez ¡Equiza, cariño! ¡Qué grupo! ¡Casa! ¡Ele!